se presentó por primera vez en público después de ser incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vincula con el narcotráfico. El cantante admitió que ese narcoescándalo está afectando su carrera de tremenda manera y que también está afectando la relación con su público. Está preocupado. Aquí está Susana Cierco con sus declaraciones. Gracias, Marito. Esto fue en el palenque de San Luis Potosí. Fíjate que se presentó con mucha tranquilidad y muy seguro de sí mismo y el rey de la taquilla habló sin pelos de la lengua del bloqueo de sus redes sociales y por primera vez deja entrever que sus cuentas de banco podrían ya estar intervenidas. Casi 6.000 personas abarrotaron el palenque de San Luis Potosí para corear los éxitos de Julián Álvarez. Aquí como siempre lo ha hecho y a pesar de la controversia, el cantante atendió a todos los medios reconociendo que tras salir a la luz pública que está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, algunos contratos, pero sobre todo presentaciones en televisión, se han cancelado. Cualquier persona que esté en esa lista de los FAC no es posible. Entonces era lógico que en su momento nos iban a ir descartando contratos, o suspendiendo, o en espera, hay muchas cosas que aclarar. Lo que sí lástima al intérprete es la imposibilidad de seguir conectado con sus seguidores, ya que todas sus redes sociales fueron bloqueadas debido a la investigación. Claro que sí, y al ratito duele, y al rato cala, más 12 millones de seguidores en Facebook, 2.4 millones de Instagram, y luego ya no tener la posibilidad de brindar de alguna manera conocimiento al público que nos sigue, el trabajo a lo que nos dedicamos es parte de nuestro trabajo. Julián Álvarez aclaró que desconoce por completo los términos legales e incluso el alcance de las investigaciones que se le imputan y que están en manos de sus abogados, pero lo que sí sabe es que puede seguir trabajando. En México, y creo que es el Grupo de América, yo no tengo la prohibición o el poder no poder trabajar. La cuestión de los pagos, no puedo recibir pagos a las cuestas porque los muertos están bloqueados, pero sí hay una manera de cómo trabajar. Y es que próximos eventos como el Telmex en Guadalajara y también Zacatecas están agotados, prueba de que los fans lo siguen apoyando. Él como artista, como persona, pues lo que hemos visto ya que lo entrevistan y es muy humano, pues no se agrada. Puede ser que no sea tanto él, sino los que mueven su dinero. Bueno, está, como dicen en Puerto Rico, haciéndote tripas corazón. Así es, pues dice que está cooperando en todo para que esta situación se aclare lo más pronto posible y que lo que más le duele, lo que más le preocupa, pues es la preocupación de sus padres, Mari, que por supuesto, ante esta situación, pues están con los nervios de punta, ¿no? Bueno, se la va a ver complicada por un rato en lo que, si es posible, logra, pues aclarar todo esto. Gracias, Azú. Y lo único que pido es que me ayuden, que yo no quiero alejarme de mis hijas, porque, o sea, mis hijas son todo para mí. Y yo soy sola, o sea, trabajo duro para ellas.